¡Aquí está la carta! ¡Aquí está la carta! ¡Aquí está la carta! ¡Atención! Combate, amores... Amor en el cerro. Compi, este saco me quedaba apretado. ¡Ya es tendencia! ¡Combate, amor en el cerro! Rosy, te fuiste a comprar otro saco. Ok, señor La Voz, vamos a mostrarle en este momento a todos y a leerles el memo de Margaret. Margaret estaba histérica. Memorandum, Guayaquil, abril 2015. De mis consideraciones, gerencia de producción, reporto que por las continuas indisciplinas de ciertos participantes del programa Combate, me veo en la penosa tarea de reportar esto a instancias mayores, ya que son repetidas veces que estas personas incumplen en horarios, comportamiento y hasta faltas de respeto al no escuchar a la producción durante el programa en vivo. Pido una sanción acorde a las faltas cometidas por las personas listadas a continuación. No, aquí no tengo todavía a las personas. Atentamente, Margaret Sotomayor H. Margaret, la sanción M es sucedida. Margaret Sotomayor, ¿me de qué? M. Montenegro. Soraya Montenegro. Oiga, 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 el castigo de Margaret, la ira, mire, mire esto, compi, mire, la ira de Margaret, cuando Margaret, cuando Margaret enseña los dientes no es por gusto. ¡No puedo creerlo que sea! ¡Arrancamos, mi compi! ¡Vamos a jugar! Los chicos están en posiciones por el equipo F. Es que como que no va. Estaban Isavedra, Mauricio El Tamirano y el Pitbull. Ok, muy bien, arrancamos a la cuenta de uno, dos, tres. ¿Qué es un iglú? ¿Es un alud pero de nieve? ¿Es pegamento o es una casa de nieve? Una casa de nieve. Sí, señor. ¡Correcto! ¡Lo hizo! ¡Perfecto! La María Isavedra, ¿qué resulta de multiplicar un número negativo por otro número negativo? Da igual, un número positivo, un número negativo, resulta cero. ¿Un número negativo? ¡No, un número positivo! ¡Posible! ¿Cada cuánto será un eclipse total de sol? ¿Cada 200 años, cada 360 años o cada 390 años? La primera. ¡No! Cada 360 es la respuesta correcta. Pitbull, ¿qué sustancia permite realizar la fotosíntesis? ¿La savia, la clorofila o el agua? La clorofila. ¡Sí! ¡Correcto! ¡Lancé Pitbull! ¡Uy, qué pena! No lo logró, la María Isavedra. ¿Qué ciudad en Ecuador se conoce como París Chiquito, Puerto Viejo, Vinces o Manta? Vinces. ¡Sí! ¡Pérez! ¡Ya! Y lo hizo Mauricio Altamirano, ¿cuál es el estilo de la Catedral de Notre Dame en París, romántico, gótico o parroco? ¡Góticos! ¡Sí! ¡Correcto! ¡Falló Mauricio Altamirano! La última pregunta para el equipo Efe, ¿cuál es el combustible utilizado en la mayoría de centrales nucleares? ¿El uranio, el plutonio o el helio? ¡El plutonio! ¡No, señor, el uranio! ¡Una, dos, cuéntenme! Cuatro preguntas acertadas, dos pinos botados. Ok, gracias a la magia de la televisión, la repetición instantánea la estamos viendo en este momento y recuerden que Carla fue al cerro a conocer a la familia de Ronald porque realmente este enamoramiento parece que va y viene. ¡Qué lindo! Oye, es un gesto muy bonito de Carla ir a conocer a la familia del novio porque eso es algo básico y fundamental. Yo pienso, es verdad, uno se casa con su novia pero también con su familia. Con la familia también, por supuesto. Tiene que poner ahí, ojo, ver muy bien, se lleva o no se lleva con la suegra. Vamos, vamos a jugar, vamos a jugar con el equipo azul. Ahora, arrancamos a la puente de uno, dos, tres. ¡Un pase! ¡Qué buena canción, Luna! A ver, ¿dónde queda el salar más grande del mundo, Egipto, Argentina o Bolivia? Argentina. No, es en Bolivia. Siguiente. Vengas a Jessly. ¿De qué color es el sudor de los hipopótamos? ¿Amarillo, rojo o verde? Rojo. Correcto, es rojo. Dele, aprovecha, nace. Ahí va Jessly. Jess. ¡Qué pena! Vamos, la siguiente pregunta. ¿Cuál es la planta más conocida por sus propiedades cicatrizantes, limpiadoras y regeneradoras? ¿La alcachofa, la aloe vera o la quinoa? ¿Alcachofa, la aloe vera o quinoa? A la aloe vera. Correcto, a la aloe vera, dele. Cuando usted está quemado, ¿qué se pone? A la aloe vera, dele. ¡Lo hizo! ¿A quién se conoce como el caballero de la salsa? Oscar de León, Gilberto Santa Rosa o Tito Puente. El caballero de la salsa. Tú dejaré que no escucha salsa, pero igual contéstame. Oscar de León, Gilberto Santa Rosa o Tito Puente. Oscar de León. No, es Gilberto. ¡Gilberto Santa Rosa! ¿En qué provincia? ¿En qué provincia se encuentra el volcán reventador? ¿Orellana, Napo o Pastaza? Napo. Napo, correcto. Dele, aproveche. Lanza Lady Jess, Libutamante y no. Vamos. ¡Chino! ¿Cómo se llama el dios de los budistas? Buda no tiene dioses, no tiene ningún dios. Cacho, perdón, yo te formule mal. ¿Cómo se llama el dios de los budistas? Buda, ¿tienen algunos dioses o no tienen ningún dios? ¿Cómo se llama el dios de los budistas? ¿Se llama Buda? No tienen... Cacho, no, yo estoy mal, perdón. ¿Cómo se llama el dios de los budistas? Ay, Buda, ¿qué me estás haciendo? ¡Budacito, qué rico! ¿Tienen algunos dioses o no tienen ningún dios? Ya no me van a repetir. ¿Tienen algunos? No, no tienen. No tienen, no sea buenos. ¡Budacito, qué rico! ¿A cuánto viaja el estornudo humano? ¿A cuánto? Sí, 500 kilómetros por hora, 900 kilómetros por hora o 1.200 kilómetros por hora. Sí, mi hija. No, no, son 900, qué rapidez. ¡Se acabó, se acabó! Y esta prueba, esta prueba, esta prueba, esta prueba. Se la lleva el equipo FFFF. Los puntos son para los F. ¡F! Serrucho, 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 esta noche no serrucho, serrucho, serrucho. Ok, señores, más adelante comprobaremos la furia, la ira de Margaret Sotomayor. ¡Montenegro! 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 ¡Montenegro!